A partir de este fin de semana y durante ocho días, un grupo de jóvenes se dio a la tarea de instalar un centro de acopio de artículos alimenticios y de primera necesidad para ser donados a los damnificados de Tabasco, afectados gravemente por las inundaciones. El transporte ya lo tenemos, no pedimos botellas de agua por el espacio y el peso, pedimos pastillas, pedimos utensilios de limpieza personal, desde toallas íntimas hasta costos para bebés, ropa y calzado, alimentos enlatados y medicamentos no caducos. Eso es todo lo que les pedimos como jóvenes que somos. Además, si piensan que estamos afiliados a alguna asociación o lo hacemos por fines políticos, no. Eso que hacemos no es con fines de lucro, simplemente lo hacemos para ayudarlo de todo corazón, porque en lo personal tenemos amigos y familias ahí. Hay personas que vienen desde Tabasco incluso y desde el día de hoy y el día de ayer nos están trayendo cosas. Hicieron uso de las redes sociales para solicitar el apoyo a los chetumaleños. Dicho centro estará operando desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche durante toda la semana y se encuentra ubicado sobre la calzada Veracruz con calle Ramón Corona. Nos han apoyado de muchas formas, ya nos han traído lo que son bolsas de calzado, bobijas, suéteres, también comida y entre otras cosas. No hay falta artículos para bebés, porque las condiciones son difíciles. Los jóvenes han puesto el ejemplo y sus padres y amigos también se han sumado a esta noble labor. Unos compañeros de trabajo por parte de mi mamá nos prestaron unas combis y unas vans. Ellos serán los encargados de transportarlo. La Guardia Nacional nos va a servir de convoy durante el transporte. Así que, autoridades, gracias, les agradecemos apoyo. Para Notivisión, Rosy Dorado.